El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, encabezó la transmisión de mando este lunes en la jefatura del Comando Sur. En su discurso, reconoció la importancia de la cooperación de las naciones de Sudamérica y del Caribe para sostener la estabilidad en la región y señaló a los países que amenazan a la democracia. Un trabajo en equipo y relaciones militares estables con todas las naciones de la región, excepto aquellas que sufren bajo un liderazgo desafortunado e irresponsable en Cuba, Nicaragua y Venezuela, con su dominio autocrático, antidemocrático de sus ciudadanos, quienes realmente merecen algo mejor. El secretario Mattis recordó la misión humanitaria del barco de la Armada Estadounidense, Comfort, para asistir en la situación de crisis humanitaria del hemisferio por el desplazamiento de migrantes venezolanos. Un barco hospital para asistir la crisis de los refugiados venezolanos que huyen a lo largo de 10 naciones. Estamos enviando médicos, no bombarderos, para ayudar a mitigar el sufrimiento. El jefe saliente del Comando Sur, el almirante Kurt Tid, también mencionó el valor de la cooperación militar en tareas que comprometen a varios países, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado que se extiende en el continente. La violencia de pandillas es rampante y está creciendo en toda América Central, y el crecimiento se está extendiendo desde las principales ciudades a grupos transnacionales. Los grupos armados ilegales y el crimen organizado transnacional están forjando el control tácito de franjas de territorio. Esto produce amplias franjas de espacios semigobernados que se han convertido en centros de corrupción de desesperanza económica. La jefatura del Comando Sur fue entregada al almirante Craig Faller, lo que representa la primera transmisión de mando en el Comando Sur entre dos altos oficiales de la Armada estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami.